y matamos un puerco cochino entonces los repartimos en cuatro partes para que se echen un lonchecito muchas gracias un aplauso para la familia de cenicidro por aquí hay un más grande que todos este dato san juan san pedro y que a dios nos bendiga y que nos quiere mucho eso fue lo que le entendí ya se lo metió un poco más de modos bueno, pero aquí está, no hay problema y lo completo aquí está para la tía Isidora de lleno grande un lanchecito ya este te tápenlo o no sé que se los vaya a mosquear es lo que no quiero, lo que estoy cuidando pues muchas gracias tía ¿alguien quiere echar una palabra a nadie? ¿yo por qué? sí, pues agradecer por estar presentes todas aquí la familia y por reunirnos sí, y muchas gracias por este por así, por la carta que nos están regalando sí, de parte de mi mamá de parte de mi papá de la familia de aquí de San Pedro y a los grandes la familia Velasco o Velasco la familia Velasco más bien gracias prima órale, ¿quién va a cargar? un fuerte un fuerte por aquí uno que ayude a la prima aguanta su prima ahí está la familia de aquí de aquí de la casa de la tía y tío Isidora ahora que pasen la familia del tío Marcial dejen la familia del tío Marcial ¿dónde estás? órale tío órale tío ¿dónde estás? vámonos Recio vámonos Recio ahora que venga toda la banda órale órale cárganle cárganle prima no, sobrina ¿verdad? no, prima prima ¿verdad? cárganle, cárganle sin miedo ahora necesitan un hombre que le ayude enches primos sobrinos no hay ninguno que se acerque a ayudar aquí mi pobre prima cárganle ya estás quedando cuide porque no va a llegar el perro ok ¿quieres hablar o no te van a dar? déjala ahí se ven